Las flores de mayo poco a poco cederán a las patas de gallo Y nos buscaremos con los ojos por si queda algo El 7 de septiembre es nuestro aniversario Y no sabremos si besarnos en la cara o en los labios Hola, buenas tardes amigos de Cine de Barrio Bienvenidos, aquí estamos de vuelta este 7 de septiembre Al que el Grupo Mecano dedicó esa canción Que nos acaba de interpretar Robín Torres Buenas tardes, ¿cómo estás querida? Muchísimas gracias ¿Quién te acompaña antes de hablar? Gabriel Pes Enhorabuena porque eres estupendo El 7 de septiembre es uno de los muchos éxitos del Grupo Mecano Que interpretas en el espectáculo Hija de la Luna, ¿no? Un espectáculo tributo a Mecano Cuéntame Así es, nos hemos basado sobre la última gira de Mecano Con la que se despidió a Idela Itur en el año 92 Y hacemos pues la misma puesta en escena Escenografía, coreografía, vestuario Mismos instrumentos musicales Mismos arreglos, todo exacto O sea, el que tuvo la oportunidad de ver a Mecano En esa última gira Pues se va a encontrar con el mismo concierto Es un espectáculo que surgió para conmemorar el 25 aniversario Y que lleváis haciéndolo ya durante muchos años ¿Cuántos años lleváis haciéndolo? Sí, llevamos tres años y medio más o menos llevamos con la gira En Madrid estamos el día 11 de enero En el Wissing Center Y nada, estaremos hasta mediados de año Hasta después del verano empezamos la nueva gira Con un nuevo espectáculo que aún no puedo contar mucho Que venimos con muchísimas ganas Y bueno, aprovechar pues que todo el mundo que pueda venir a verlo Es la última oportunidad que va a tener para poder verlo Madrid, Barcelona, Valencia En nuestra web pueden encontrar pues todas las fechas Y animo a que todo el mundo venga Porque la verdad es un concierto muy especial Porque tocamos mucho el sentimiento de las personas Y reviven su juventud Que no hay nada más bonito que eso Pues mucha suerte Robín, gracias por haber venido al Cine de Barrio A vosotros por invitarnos A ofrecernos este fragmento de este 7 de septiembre Muchísimas gracias, de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!